La biotecnología es parte de nuestra vida, mire, la biotecnología, el mejor ejemplo que les puedo dar, ¿verdad? Usted se levanta y usted está arropado con una sábana de algodón, eso es un cultivo biotecnológico. Toca la pantalla del celular, muchos plásticos, muchos materiales que se utilizan para hacer las pantallas tienen algodón o soya, así que ya usted entra en tecnología, come cereal, son cultivos biotecnológicos, ceviste son cultivos biotecnológicos, los detergentes son cultivos biotecnológicos, los combustibles, el papel, lo que es la impresión. Nosotros vivimos en biotecnología todo el tiempo, comemos biotecnología, comemos yogur, bebemos cualquier bebida de importancia económica, igualmente eso es biotecnología. Así que es importante que nosotros veamos a la biotecnología como algo de nuestra vida. Importante, la biotecnología tiene herramientas, ¿verdad? Y son herramientas que están disponibles para el alcance de nuestra gente.